Tenemos una muy buena noticia, se trata de la colombiana Sofía Gómez que consiguió hoy el récord mundial en apnea, esto fue en la isla caribeña de Dominica. En su segundo de tres intentos por lograr esta marca, avalada por la Confederación Mundial de Actividades Sudacuáticas, Sofía Gómez estableció un nuevo récord mundial en peso constante con vialetas luego de descender 83 metros. La apneísta de 24 años de edad superó a Alenka Arnik de Eslovenia quien logró alcanzar en el campeonato mundial en Turquía en 2016 una profundidad de 82 metros. Este es el registro más importante en la carrera deportiva de Sofía Gómez que suma también tres récords panamericanos y uno suramericano.